¿Qué es el Frente Nacional de la Familia? Desde Argentina viene por organismos internacionales y sobre todo por grandes empresas transnacionales que hacen un gran negocio del aborto, no solamente del aborto sino del tráfico de órganos. Estas campañas que están promoviendo a favor del aborto dicen que se promueve buscar los derechos de la mujer. Sin embargo yo creo que el primer derecho a la mujer tendría que ser el de poder ser madre sin tener que verse obligada, arrinconada a tener que abortar. No porque yo no esté de acuerdo con una persona voy a salir a matarlos y no porque una persona me parezca a mí que es nociva, me puedo yo tomar la justicia por mi propia mano y acudir a quitarle la vida. En Inglaterra empezaron, quitaron los fondos de las campañas de prevención de embarazos adolescentes y ¿qué crees? Bajaron los embarazos adolescentes. O sea, ¿por qué? Porque el promover el embarazo adolescente diciendo a la gente, invitándola a que tenga sexo y que se cuide y tal, 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 pues lo único que hace es aumentar la actividad sexual. A ver, la adopción privada no significa que no pase uno todos los títulos que tiene que hacer. Para poderse hacer una adopción siempre tendrá que haber los estudios de todos los tipos socioeconómicos, psicométricos, etcétera, que tiene que realizar la institución aprobada para eso. En este caso es el DIF. Entonces el DIF, lo primero que hace, se lo digo porque yo tengo esta experiencia, yo soy padre adoptivo. Entonces, lo primero que se tiene que obtener por parte del DIF es una cosa que se llama certificado de idoneidad de padres adoptivos. Que va desde exámenes médicos, va a no antecedentes penales, o sea, una serie de situaciones, una serie de verificaciones y demás. Recuerden que no es derecho de ninguna persona adoptar ni parejas homosexuales ni parejas heterosexuales. Ninguna pareja tiene derecho a adoptar. Quien tiene derecho a tener padre y madre, quien tiene derecho a ser adoptado, es aquel ciudadano mexicano que ha perdido el vínculo con su padre o su madre biológicos. Y que entonces, y que no existe un familiar cercano, una abuelita, un tío o tal, que tome la responsabilidad de esa patria por otro estado. Vamos a trabajar muchísimo en las preparatorias en la educación media e incluso en las secundarias. Vamos a acercarnos para explicarle a la gente qué es un aborto. Vamos hasta donde sea posible incluso a presentar videos, vamos a presentar testimoniales para que las chicas y los chicos entiendan la trascendencia de la vida. Y que bueno, cuando estamos hablando de un aborto, no estamos hablando de un juego como irte a tatuar. Mira, los números que nosotros tenemos es que los casos de violación son menos del 3%. Y te digo, yo tengo amigos de mi edad que son hijos de madres que concibieron debido a una tragedia como es una violación. En ninguno de los casos yo desearía haber muerto a ninguno de mis amigos.